Llorando a mares A ver si saben en donde se halla mi consentida Es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo porque se fue sin decirme nada Diosito santo sabes muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda mi alma Ay, 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 que voy a hacer si el corazón me lo arranco Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones tal vez saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Ay, 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 que voy a hacer si el corazón me lo arranco Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones tal vez saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Ambadia Ambadia Gracias.